a estos bárbaros ¡Lube el barco! ¡Lube el barco! Sí, no hay nada, güey ¡Ayuda! Vale, gordinfloncito ¡Va, mala cabrón! Vale, hijo de tu chingada madre ¡Bájale a tus huevecillos! ¡Vale! ¿A dónde vas, gordinflon? ¡Viva, me equivoqué, güey! ¡A ver, cabrón! ¡Sin una mano! ¡Bájale, bájale, bájale! Espérate, espérate, que hay aquí, güey ¡Míralo al fondo de los! ¡Bájale de huevos! ¡Bájale de huevos! ¡Ya no tengo, güey! ¡Nademás tenía dos! ¡Qué mamada! ¡Nanina, nani, pedorón! ¡Para acá, compadre! ¡Bájale de huevos! ¡Yo me largo de aquí! ¡Porque me están disparando mamadas! ¡Salta, güey! ¡Saltando sin parar! ¡Salta! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! ¡Salta! ¿Tú qué haces acá, güey? ¡Eres una nenaza, por lo que veo! ¡No, bájate, bájate! ¡Bajaos, bitch! ¡Bajaos! ¡No tengo a quién dispararle, güey! A ver, ¿por acá? Nada A ver si ya puedo pasar para acá, güey ¡Ah! ¡Era porque no había matado a ese arquero! ¡Fantástico, güey! ¡Amo los juegos así de mamones! ¡Ah! ¡Esta mierda! ¡Le detuve el chingadazo, güey! ¡A dónde! ¡A dónde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cómo eres castroso, güey! ¡Su madre, güey! ¡Esta voy a hacer que se te entuman hasta los dientes, demonio! ¡Vaja a ver! ¡De la chinguita! ¡Venga! ¡Hombre lobo! ¡Listo! ¡Kill it in action, baby! Bueno, vamos por acá ¡Bien! Estoy ganando experiencia doble Pero ahorita vamos a hacer que gane un poco de vida Porque yo creo que ya la voy necesitando Eh, ligeramente, güey O sea, no mucho, pero Pero salgo, salgo Dijo Don Miguel Hidalgo, ¿no? ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ya que nos ayude! Ya sé que no es precisamente el lugar correcto para hacer esto, señores Pero vamos a mejorar nuestras habilidades Sí, güey, en medio de un incendio Genial Eres fantástico, Ramek Eh, 86.000 Tengo disponibles de valor No me alcanza para estos dos, güey ¿Sí? Pero a ver el combate Necesito 10.000 y 40.000 Aumenta la capacidad de proyectiles en el inventario Varios va a entrar en modo águila ardiente después de 8 golpes perfectos Ganancia, enfoque Para el valor Aumenta un 5% después de lograr acciones Un éxito Un punto de enfoque, bla, bla, bla Mejor salud, güey Salud, dinero y amor Me sobran 40.000 Vamos a aumentar el enfoque Se reduce la velocidad de consumo de la cápsula en un 10% Pero necesito 70.000 No me alcanza para ninguno, güey 80 y 70 10.000 y 40.000 Eh, bueno Me alcanza para este, güey Vamos a darle bajín Ahí está Excellent Perfecto Ay, ¿qué logré con eso, güey? No sé por qué presiento que no es por aquí entonces el camino Tengo que regresarme Si es que no hay paso, güey Seguramente solo tenía que venir a hacer esto para salvar a los que estaban Ay, cabrón, tampoco puedo pasar por aquí Genial Entonces si es por acá, güey Pero ¿por dónde? Por acá es la única opción Ándale Venga, venga No me digas que perdí O sea No me digas que tenía que subirme Y como no me subí a tiempo voy a perder ¿Será que es eso? ¿Será que es eso? Oxxo ¿Entre listos? Siempre ahí Le vas a tus huevecillos, por favor Hay que mejorar mi salud, güey Tengo la barra de salud más grande La escapá ¿A dónde vas? Sí Ya se relleno mi vida Ya se relleno mi vida Esto me equivoqué, güey Mi pedo Ya, me murieron Ese vato ni siquiera parece que haya quedado muerto Parece que quedó meditando boca abajo Cuánta muerte Cuánta sangre Vitalion toca la retirada Retrocedan hacia el tribunal Señor Estamos detenidos Llevamos aquí una Miren, arqueros arrestados Bien Ya quería esto Vamos a poner los escuditos mamalones A ver si podemos aventarles este pedo, güey No, está muy lejos Pónganse encubierto A ver, vamos a intentar lanzar este pedo Eh, pues hay que caiga, güey O sea, ya mataron a dos, güey Disparen Ahora Pobrecitos, güey Todas las lanzas van a esos dos individuos La verga Verga, mataron al que estaba al lado de mí, güey Qué tristeza es eso Qué tristeza Soldados Reúnen a los que queden Y retírense Los demás Mantengan el puente abierto Me voy a reunir con Vitalion En el tribunal Oye, ¿por qué hay sangre azul, güey? O sea, mataron humanos o élites en este pedo, eh O le echaron Kool-Aid Maggi No mames No mamá, güey No mamá A ver si no hay algo Ah, ándale Ándale Ya sé que no los estoy buscando a propósito Pero lo encontré de mamada La ventaja de este juego, güey Es que tengo munición infinita No me tengo que andar preocupando Porque se le acaba el pinche filo a la espada, güey Oh my god Por lo que veo La orgía está en alta aquí, güey El tribunal está petando No la mames No la mames Te llevo tu puta madre Venga ¿A dónde, papá? ¿A dónde? ¿A quién le estás pegando, Marius? Estás loco, diablo Estás loco Parale, cabrón Suge las consecuencias de tu tato ¿A dónde, papá? De dos espalazos Rebané a este gordito Una barricada en esta entrada Hay que prepararte para el siguiente asalto Marius, ven Sígueme Gracias a los dioses Tenemos un respiro ¿Qué pedo es Vitaleón? ¿A dónde te sigo, pues, güey? Ahí dice claramente el objetivo Sigue a Vitaleón Pero el Vitaleón no se mueve O sea, no se... Ni un centímetro, güey Ni siquiera que digas tú Por gracia o por chiste No, no, no ¿Qué pedo con esa mamada, güey? Jorke está perdida Solo cabe salvar cuantas vidas podamos El río es el único camino de salida Nos vamos a subir al barco de Roma Es muy sólido Y va a resistir todo lo que le tiren los bárbaros No Van a tener que ir en los otros barcos Cómodo y su guardia escaparon en el de guerra Fueron los primeros en huir y salir del puerto Sin respetar a mujeres y niños en su alfán por escapar ¡Estado de la defensa, soldado! Estamos aislados de todos los distritos Y tratamos de defender los puentes Pero casi todos los nuestros se evacuaron Bien Cuando todos los nuestros estén a salvo Nos marcharemos en el último barco ¡Sí, señor! Marius, por aquí Vamos, Vita León Está chido el nombre de ese vato, güey Yo creo que le voy a poner así a mi hijo Informar al Senado Cómodo debe pagar por lo que hizo De acuerdo La puta No mames, no quiere que le pase nada a estos diablos, güey La verga Les ponen los picos hacia allá Por si se quieren venir encima de ellos, ¿no? La madre, güey Está chingón ese pedo, eh Reúnete con los puentes en el puente y trajanos Ustedes Yo supervisaré Retírense Vamos a sacarlos de aquí Yo los voy a cubrir con el escorpión Ustedes Llévenme hasta la orilla izquierda ¡Sí, sí, sí! ¡Contreadores, en marcha! Disparen una salva Disparen una salva Disparen una salva ¡Sí, sí, sí!